Bueno, mi nombre es María Eugenia Álvarez, pero mi nombre artístico es Aleia, como Alegría, pero sin la G y la R, Aleia. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y mi especialidad es Música, Terapia, Canto, también soy Maestra de Meditación, tengo una fundación que se llama Universidad Semillas de Conciencia, me dedico a dar cursos en las escuelas, el curso se llama Realizando mi Sueño, tengo un programa de ayuda a nivel nacional, gracias a que el gobierno se abrió a impartir estos cursos en escuelas públicas, vamos a comenzar con 200 escuelas como plan piloto, ahorita ya lo dimos en 11, tanto públicas como privadas aproximadamente 5.000 niños ya recibieron este curso y estamos en vías de expandirlo más, de entrenar más gente. El curso de Semillas de Conciencia o Realizando mi Sueño es un intento por apoyar este cambio interno, que nos va a ayudar a dar el salto a un mundo mejor, a un mundo más igual, pero no más igual porque como tipo socialismo, sino igual de amor, igual de armonioso, igual de lo natural que tiene que ser el equilibrio. Un mundo que se crea de adentro hacia afuera, un mundo que radica la pobreza porque yo no estoy en la pobreza interiormente, un mundo que te da las herramientas para saber que todos estamos interrelacionados y que el mínimo acto que yo haga afecta a la cadena de todo el universo. Es una conciencia que nos pertenece, es una conciencia que totalmente es en nosotros y pues ese es mi máximo interés, ayudar un poquito con lo que yo pueda a través de la música, a través de la meditación, a través de cursos, a través de ir y estar con alguien que necesite en ese momento ayuda o ir a ayudar con René, May, a abrir centros de salud gratuitos. Todo eso es lo que yo hago, todo eso es lo que mi intención quiere dejar en este mundo y me encantaría que muchos de ustedes se unieran a esta labor en la manera que todos quieran, a cada quien vea cuál es su heranito, pero no dejen de darle y no tengan miedo de ser grandes porque le harían mucho daño al mundo. No expandir su más alto potencial es un insulto o es como decirle no a la vida. Muchas gracias. Gracias a ti.